Análisis esquemático de esta fuente conjuntada, que es una fuente conjuntada nivel 1, bastante sencilla y vamos a ver generales los puntos específicos de medición lo vamos a ver, lo vamos a tomar en cuenta entonces, lo primero, vamos todos juntos a medir puntos a medir, vamos a ver si está por aquí donde marcar puntos a medir corriente alterna aquí tenemos los siguientes elementos una entrada de corriente alterna un sistema de protección de pitos fusibles un sistema de protección protector de pitos en este caso, un revistor un revistor capacitores, cerámicos de arco-voltage que también son protección de pitos y este transformador que ustedes me van a recordar ¿cómo se llama? transformador de línea transformadores de línea muy bien, claro esos transformadores de línea sirven para qué, Ricardo? transformadores de línea si por acá nosotros tenemos una tensión, una alta tensión, cualquiera que sea, cualquier tipo se va a quedar en este controlador de línea es un sistema de protección aislamiento de ruido si yo tengo un ruido que se produce dentro de la DVD en este caso del grabador DVD entonces, este ruido va a llegar al transformador de línea que es este otro y otro más y no va a pasar hacia la línea de fase y neutro de nuestra, de nuestros hogares entonces para eso se utiliza luego tengo aquí entonces la primera medición lo que vamos a medir es en el cuadro de diodos que llegue la corriente alterna sí, por lo que tal vez no conozcan este este ¿qué es eso? LB es una bohina fusible, ¿no? ¿ah? es una bohina fusible, ¿no? no 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 se los he enseñado no no esto se llama una piedra ferita Una perrita En este caso Esto es un cárnico muy corriente ¿Verdad? Pero Tiene una Perla de ferrita Tiene una perla de ferrita Que tiene un orificio Por donde pasa el cárnico Perla de ferrita Es una oiga Sí Igual, la perla de ferrita lo que sirve Es como un freno, por decirlo así para los electrones ¿De acuerdo? La primera medición La primera medición está aquí marcada Pines 3 y 4 Segunda medición Y segundo componente ubicar Rectificación Salida de cuadras de diólogos Ahí hay que medir, profe No, la vamos a medir en el otro lugar Primero Vamos a hacer un poquito más pequeño esto Dice a mí que después El cuadro de diólogos Que en este caso está acá Aquí lo veo muy claro El cuadro de diólogos Después de eso Lo que vamos a hacer es Indicar cuál es tierra fría Pues es tierra caliente Y ubicar un punto de tierra específica Entonces por aquí tengo La segunda medición Esta medición segunda es Corriente directa en el capacitor de rectificación de la fuente En la etapa primaria En otras palabras En otras palabras La tierra de ese capacitor Es la más fiel Tierra caliente que podemos tener Ahí Esa es la segunda medición Entonces medimos en el capacitor La corriente directa la pueden medir ahí La pueden medir en P1 De este transformador La pueden medir en P2 En el P4 O la podemos medir En el P5 De el circuito integrado Oscilador Entonces Vamos a ubicar Este circuito integrado ¿Cómo se llama? IC 150 Este circuito integrado Es el oscilador principal 1150 Oscilador principal Sí El oscilador principal El elemento conmutador de puente Y vamos a medir Con tierra caliente La alimentación del P5 Con el DVD apagado El DVD está apagado Esa es la 3 Esa es la tercera medición Apagado Listo Ok Usamos el P5 El P5 ¿Con cuál? El 2 O 4 Capacitor Con la tierra de 5 Capacitor De este capacitor que está aquí Probe El que está ahí a la derecha Probe El después del cuadro de diodos El grande Ah con ese Ah ok De aquí a aquí Ok 2, 3 Vamos a ubicar Vamos a ubicar El autocoplador Como lo ven La configuración interna Del autocoplador Es un diodos visor de luz Y un fototransistor De acuerdo Qué bonito Trabajar así Con este Esta cosa Lo vio Así estoy viendo aquí En la pantalla Entonces en este autocoplador Vamos a hacer diferencias Vamos a observar Lo primero Ya que primero estoy haciendo Un análisis De los componentes Que tiene la fuente Antes de hacer el esquemato Entonces ¿Qué hay aquí? Tierra caliente Tierra caliente ¿Qué hay acá? Tierra caliente Esta es la separación ¿Quiénes son los elementos Que separan Tierra fría De tierra caliente? El autocoplador El autocoplador Y el autocoplador El transformador El transformador Chupa Y el capacitor El capacitor también Ese capacitor Sí, está aquí arriba Ahí Entonces Esto se llama Un acople magnético Para que más noten ahí Acuérdense Que otro transformador Es un acople magnético ¿De acuerdo? Esto que se ve acá abajo Es un acople óptico ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo Un poquito más grande Para nuevamente Inuncionarlo Por este lado En el secundario Nosotros tenemos Nosotros tenemos Hierro a fría Y un voltaje Que se monitorea En este diodo Acuérdense Que el diodo Emisor de luz Bueno, no Acuérdense No Díganme Recuerdenme Ustedes El diodo Emisor de luz Trabaja con voltaje O con corriente O con corriente ¿Cómo son las parientes? ¿Qué hace? Que emita más Y menos luz Con corriente Con corriente Con corriente Eso es un acople óptico ¿Estamos de acuerdo? Ahora el acople magnético Tengo un transformador Para fuente conmutada Un transformador conmutador Son diferentes A los transformadores Que nosotros vimos Elevador, reductor Igualador, etc Pero ahora son diferentes Este tipo de transformador Trabaja con corriente Directo ¿Verdad? Entonces Yo le voy a aplicar Un nivel de corriente Directo En P1 Una vez que pase El sistema de protección Que se llama Pt Va para el pin 2 Y el P2 Que está por el pin 4 Por el pin 4, perdón Se va a encargar En este caso De ir hacia un punto Conmutador Que va a decir Conduce O no conduce ¿Verdad? O sea Enciende O apaga ¿Verdad? Si yo traigo Una corriente directa Y la aplico En un instante Y genera una corriente Después de caer ¿Verdad? Pero si yo la pongo Permanentemente Y genera un instante P y cae inmediatamente Si yo la pongo A conmutar Entonces La enciendo La apago La enciendo La apago Hay corriente No hay corriente Hay corriente No hay corriente Hay corriente No hay corriente ¿De acuerdo? Y como esto es un Acople magnético Entonces ¿Hay corriente? Sí Bueno Entonces ahora ¿Qué ocurre? Aquí hay corriente Aquí hay corriente Aquí hay corriente Aquí hay corriente ¿Verdad? Ahora Quito la corriente O sea Abrí este circuito Acá aparece la corriente Acá aparece Acá aparece Y acá aparece Ahí O sea Esto es un interruptor Encendido y apagado Está en el pin 4 Y el voltaje Está en el pin 6 Y en el pin 4 Está el elemento Conmutador Que va a decir Encienda Apaga Encienda Apaga Encienda Apaga Ahí Y luego Vamos a tener Que verificar Eso es un acople magnético Pero para corriente directa Como ocurre En las ventas contadas No un acople magnético Para corriente alterna Como ocurre En los transformadores Directores Innovadores Y uno a uno ¿Claro? Entonces Siguiente medición Por la tierra caliente Procedemos a ubicar El otro reciclador Y pedimos En el pin 4 Y el pin 3 Con la pantalla Con el DVD Encendido Y con el DVD Apagado ¿Aonde va a ser El reciclador En la persona En la tercera En la cuarta Medición En el octubre Pero tranquila Yo lo tengo Aquí no todo ¿Listo? El encendido Debería apagado Pines 3 y 4 Por tierra caliente Esa era 3 Nada más si quieres Se nada más si quieres Apunto Que es prendido Y apagado Medición 4 Si Liguiente ¿Cómo la 3 con 0? La 3 es esta Salíamos por P2 Medición del pin Tierra Del oscilador Por acá El oscilador principal Y vamos a llegar Y vamos a llegar A el pin 5 5 de alimentación ¿Verdad? Pero este elemento Es un elemento Comunitador ¿De acuerdo? Entonces Ustedes ven Tengo P1 D2 ¿Verdad? 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 Estierra Y D1 Me llega Al circuito Integrado 1150 ¿Verdad? En el circuito Integrado 1150 Voy a tener Un muestreo De la siguiente Manera Aparece Corriente En este elemento Aquí está El cero Desaparece Corriente Aquí está Por eso es Las líneas Ah, se comota Se alterna Se alterna Esa alternación Se va a mostrar En este circuito Integrado Y este circuito Integrado Como pueden ver Llega corriente Alterna ¿Verdad? ¿Qué pasa? Después del diodo Una corriente alterna Se rectifica Con un capacitor ¿Qué ocurre después Con el capacitor? Se purifica Se filtra Se filtra Y tengo un diodo Sender En este caso Se llama MAZ4270NMF Que se va a encargar De En este caso Hacer que el voltaje Que sale de V1 y V2 Sea un valor específico Y entonces Con tierra caliente Voy a medir El voltaje Que llega Al capacitor C115 Cuando el DVD Está apagado Y cuando el DVD Está encendido Con tierra Caliente Marcos 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 Se ve Sí Ahora vamos a ver Símbolo de Julio Marcos ¿Se ve? ¿Sí o no? Marcos Marcos ¿Ven la diferencia? ¿Verdad? Eso también Cojo la diferencia Eso también ¿Tierra caliente? No No Voy Muchas veces Ricardo ¿Se ve bien ¿Cuál es el símbolo? Tierra fría Tierra fría Esa es tierra fría Me voy para el otro lado Vean Aquí me dice Cur Vamos para Para la teja La teja más hot Vamos la teja más hot Aquí teja más hot Ahí está Vamos a ver Ricardo Ahí está Ahí está La teja más hot Ahí está La teja más hot Bien ¿Verdad? Sí Ok Entonces Ya vimos diferencias tiernas Que es algo muy importante Ya destruimos los acopes Ya vimos Cuáles son las tensiones principales Y el regulador Y vamos a ver ahora Lo importante Aquí ¿Por qué medimos pines 3 y 4? Porque si se dan cuenta El pin 3 El emisor Va hacia donde? Tierra Tierra caliente Y el pin 4 Sale por acá Y ojo ¿Verdad? Salimos hacia este sector Y tenemos un yodo seno ¿Verdad? Salimos hacia este sector Un poco más para arriba Y vamos para el pin 2 Del IC En este caso Quiere decir Que yo tengo un elemento Dentro de este regulador Que va a decir Quien enciende Y quien apaga O sea Él va a saber En que momento Está encendiendo Y apagando El transportador Y tengo un pin 2 Que es el elemento Que va a decir Según el octocoplador Cuanta luz Cuanta corriente Está recibiendo Si hay un exceso de consumo Hay más Si hay un exceso de consumo Hay menos consumo En el secundario Tenemos más O menos corriente En el pin 2 ¿Por qué? Porque lo que les dije ¿Verdad? Va por acá Y por acá Y luego acá Ahí Si la corriente En el mototransistor Aumenta Ocurre un efecto En el regulador Y si disminuye Ocurre otro efecto Contrario En el regulador Claro Entonces Ya esa medición De pin 2 Está hecha Bien Pin 3 ¿Para dónde va el pin 3? ¿A dónde va Ricardo? De la cabeza ¿A dónde va Marco? ¿Ve Marco? ¿A dónde va? De la cabeza ¿A dónde va a ser asaí? Pin 2 De la abuela De las menescas Bien Ahora sí El pin 1 Que es el que nos está faltando Es un valor de referencia A ver Tengo el pin 1 Y una resistencia Y una resistencia Y tengo aquí Una línea de alimentación Que viene de B1 ¿Ve? B1 Se repitica Y va con el parque En el elemento ¿Verdad? Aquí Se Divide ¿Verdad? Divisador de tensión Recuerden Contra general Llegamos al pin Claro Vamos bien Entonces Voy para el secundario En el secundario Ah bueno Ahorita les pongo la Inyecciones Será 1 Profe Después del divisor De tensión Hay un capacitor Ahí Ese capacitor Es de que Acopla Ya voy Ya Vamos por la medición 5 Después de Entre la división ¿Qué ve? Medición 5 ¿Verdad? No se dice Ok Seguimos con la 6 ¿Qué pasó mal? Digamos Entre las dos resistencias Está el divisor de tensión Hay un capacitor ¿Ve? Que sigue hacia abajo ¿Este? Ajá ¿Hacia este? Ajá La diferencia de acá Se va hacia tierra acá Entonces Empecemos Porque el voltaje Que tiene que llegar Al pin 1 No llega No llegaría Al no llegar al pin 1 Porque sea tierno No funciona No llega al pin 1 No funciona Este elemento No conmuta Porque detecta que hay un error Y por lo tanto Los toque Ah ok El voltaje No se preocupa El comprador Tampoco trabajaría El secundario Trabaja con un voltaje Que va a ser algo así Sube Ya Ahí Pues la forma de comprobarlo Es del pin 1 Si no le llega Si no le llega Si no le llega Es el pin 1 Es el insta Agua Ajá Sube Sube Y luego Cae De acuerdo Conforme enciende y apaga Ese 11.50 Bien Entonces Aquí yo voy a tener Este tipo de tensión Voltaje y apaga Voltaje y apaga Voltaje y apaga Es lo que le podemos llamar Una alternación Como es alternación Puede tener picos Ocupamos Perlas de ferrita Ok Y Como esto es una alternación Viene una rectificación Y un filtrado De acuerdo Y luego de que hago Esos dos elementos Entonces Esto se convierte En una sola línea De correcta y directa Que le vamos a hacer Un voltaje O una rectificación Secundaria Luego de frenar Cualquier aceleramiento Mediante esta bomba De choque Bueno Y después viene Un elemento Que se llama IP 1270 Que ya recuerden Como se llamaba O que era Me preguntaron Ahora De que era Ahora me preguntó Por el cargo Es un elemento Protector Entrada Salida Si es que se abre El voltaje secundario Que existe Aquí No está en el DVD Y el DVD no enciende ¿Veis? ¿Qué pasa? Un protector Aquí hay otro símbolo nuevo ¿Veis? Entonces Nuestros dispositivos Están buenos Y esto es 12 voltios Switch out Switch out significa Que son primarios Que son móviles Vamos a medir Aquí De voltaje Secundario Pero ahora ¿Con cuál tierra? Marcos Con tierra fría ¿Cuál tierra se quería? Fría Con tierra fría Muy bien Si no está Ubiquen los otros Por favor